La explicación de un don alfoguali completo, lo que son, tenemos cinco escalones por costado, son cuatro costados, 23 escenas, cada escalón por ciento de una cosa. Estamos hablando nuevamente de espacio, dirección y tiempo. Si ustedes ven esta lámina en relación con el don alfoguali, que se muestra en el córdice origen y todo ese cósmico, ustedes gusten, van a encontrar que estos elementos, que se encuentran en las esquinas, o símbolo de las escenas, se encuentran en el mismo y riguroso orden en cada inicio del treceño en el mismo octubre. Es decir, esto está sintetizado únicamente poniendo los inicios del treceño en riguroso orden. ¿Qué nos están diciendo esto? Bueno, hay dos maneras de contar. Uno por medio de la pirámide, y otro por medio de los lazos que suben, que se activen. ¿Quieres darme ciento, por favor? Hay otro elemento importante. Aquí ya no se aprecia bien, porque está un poco fuerte el proyector, pero hay pequeñas huellas intercaladas en todo el tema octubre. Hay huellas cada siete espacios y cada nueve espacios. Dos ciclos de siete y dos ciclos de nueve intercalados. ¿Quieres darme ciento, por favor? De hecho, cuando ponemos el tomatobal completo, esta es la relación que guardan las huellas. ¿Quiere darme ciento, por favor? Así aparecen las huellas en el tomatobal. Las azules aparecen secuencias descientes y las rojas aparecen secuencias de nueve. Cuando ponemos la secuencia sobre esta lámina, empezamos a ver que hay relaciones muy interesantes. Primero, hay espacios rojos, novenos, espacios azules, séptimos, enfrentados uno a dos. Hay otro elemento importante. Si tenemos a Coat, enfrente, tenemos a Pauvin. Aquí tenemos Coat, enfrente tenemos a Pauvin. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Malinari, la gente tiene a Hecat. En Hecat, el gente tiene a Malinari. Es decir, siempre se enfrentan los opuestos polares. No importa cuál busque, siempre lo hay que encontrar en un opuesto polar. Es otro elemento que nos llama la atención. Primero, es una secuencia de novenas y secundas. Segundo, se encuentran en este, si se fijan ustedes, aquí hablamos del oriente, poniente, norte y sur. Entonces, secuencias que bien dividen, norte, poniente, norte, sur y oriente, poniente. Y estos dos mismos ciclos que habíamos hablado de la lamina, que se utilizan en el centro. ¿Qué es la de 100, por favor? Y cuando ponemos el ciclo de 9 días y el ciclo de 5 días y el ciclo de 5 días y el ciclo de 5 días, ya vemos que hay diferente orden, pero siempre tienen enfrente al mismo. Y aquí vamos en somas. Y aquí vamos de 3 en 3. Aquí vamos de 1 en 1. Y al que ustedes pongan enfrente, van a tener su función instable. Esto es solamente otro elemento a tomar, porque no estamos únicamente hablando de espacios espíritus, estamos hablando de una demolición, de toda una cosmogonía que implica opuestos, que implica arriba, abajo, material, espiritual. Siguiendo el orden por tres enas, en ambas láminas, se genera un espiral. Y ya vimos que es el ciclo cuando se habla, cuando se es tridimensional, se hace pridimensional. Y entonces empezamos a verlo, estando aquí, como aquí. De diferente manera. No está explícita, pero obviamente nosotros sabemos que, cómo manejar y desarrollar estos cuerpos primétricos. ¿Qué quiere decirte, por favor? Bien, ustedes. Cuando nos manejen un poco más, por favor, antes, por favor. Eso. Cuando empezamos de día por día, Spactly, Ejecat, Kali, Spagly, Coat, Ministri, empieza a hacer una espiral que sube y empieza a bajar tres veces. Obviamente el sistema tiene que ser perfecto. Aquí llega el último signo. Oye, para que sea perfecto, tiene que continuar este con el siguiente signo. ¿De qué le da ahora, sí, por favor? El siguiente signo se encuentra en el mismo lugar que en el oriente, pero a ver. Esto es lo que nos dice, no puede ser circular, tiene que ser tetradimensional. ¿Por qué? Porque está en el mismo lugar, pero en el mismo espacio, pero en otro signo. En otro signo. Entonces ya aquí ya se generan las cuatro espirales, que como se ve aquí en este sello. Cuatro espirales y hay un en el centro. ¿De qué les va? Se sigue todo este desarrollo y volvemos a hacer otra espiral y seguirá otra espiral, y otra espiral, y otra espiral. Tenemos cuatro espirales en nuestras esquinas, siguiendo el mismo proceso. Este es otro sello que tiene las mismas características. Es decir, cuando vemos esos sello, estamos hablando de los botitos. Estamos hablando de una convención súper sintética de toda una cosmogénica. Encontramos también que esas cuatro espirales se representan así. Esas cuatro espirales también se representan como insectitas. Y las insectitas tienen en su cuerpo a lo largo, ustedes ya saben, tres espacios, porque hablan de tres espacios. Y ahora las espacias también, porque tienen los símbolos de cada rumbo en el centro. Estos son los cuatro rumbos, los respectivos símbolos. ¿Usted quiere dar un símbolo por otro? Otra visión tridimensional. Tenemos una sección que es del lado izquierdo, del perfil. Este es su ojo. Están sus pauses. Una del lado derecho. Y conjuga una de frente. O sea, esto se les doble y se les hace. Tres representaciones. Se espera derecho y del pie. Es esto. Lo que hice yo fue invertir las serpientes, porque acuérdense que vimos cuatro serpientes, no dos serpientes. ¿Qué pasa cuando ponemos cuatro serpientes? ¿Qué era, Vicente? ¿Cuántas serpientes se representan? Podemos decir que la estilización de las pauses puede ser los rubros. O el juego de pelotas. El juego de pelotas. Este es, ustedes conocen, este es una estela, un chacatzingo. Este representa justamente el manzo de la piedra y el hocico es la cruz. Este es un cuadrado con cuatro postes en las esquinas. ¿Cuál es la mejor manera de representarlo bidimensionalmente? ¿Verdad? 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 ¿No es la cuesta? ¿Verdad? 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 para simplemente sumirlos y esto es de la luz aparte porque no se puede montar en el mismo sistema lo que es tiempo y espacio ¿le quiere dar un suerte por favor? siguiendo el mismo proceso ya habíamos dicho que los estralones son tres cenas a cada uno de sus rumbos ya hemos dicho que estas son aves que se encuentran en el centro de los rumbos hay un árbol obviamente el agua está plantada y viene vertical las aves vienen descendiendo entonces podemos encontrar un esquema posiblemente así un elemento que puede comprobar la idea de que son cinco escalones es esta lámina perdón, esta lámina es tela, malla en donde vemos nueve círculos que representan al mismo mundo este es el dios del maíz y está saliendo de la tierra y son cinco escalones esto comprobar de alguna manera que no estamos tan perdidos porque estamos haciendo el mismo racionamiento que ellos emplearon en su grado ¿quiere decirle algo por favor? una propuesta de armar es esta no, no únicamente estamos viendo una tierra, no estamos viendo un cosmograno porque vemos el inframundo el supermundo y el calcita que es en el centro es donde se juntan los ciclos donde empachan los ciclos nocturnos por eso estaba un ocelote y diurnos por eso estaba un polígono ¿quiere darme un centro por favor? bien ustedes habíamos hablado que este árbol que une el supermundo con el inframundo tiene una relación en que las aves van descendiendo ¿qué es lo que estamos viendo en esta lámina? las aves van descendiendo por las esquinas hacia el centro que no vienen de los rumbos o sea, vienen hacia abajo uniendo es un ciclo ¿por qué deseamos que estas personas estos dioses están encima de la pirámide? porque hay unos que están encima de la pirámide porque representan el Oriente Poniente y otros están abajo que representan el Mictan que es el Mami Sur los que están en el Mictan están en contacto con la tierra los que están en el Oriente Poniente están sobre la pirámide que representan el Sol la pirámide ven ustedes esta greca en Mictla es una síntesis impresionante de lo mismo porque es la cruz y cinco escaleras uno para cada uno ven ustedes esta esto es aquí vemos este es un cajín chico una pared porque ni siquiera es basadamente inclinada es una pared que representa escaleras escaludes verticales porque es una pared agujerada y este canal cierra para subir en la parte superior del templo en este caso es un palacio este es el acceso y cuando uno está arriba lo que ves es que es un juego de pelota pequeñísimo y se entra y se sube por el juego de pelota entonces esta es una visión simbólica de lo que es la unión de diferentes estratos y por eso el juego de pelota puede afectar no nada más es deportivo es una significación muy especial hablando ya de algunos elementos también de la misma lámina vemos uno de los chichas ¿se ponen bien este personaje? y Sintecutri este personaje con un círculo de la falda lo acaba de decir Frank, ¿no? Sintecutri aquí tenemos Tlaloc y Mitzantekut ¿qué quiere decir? aquí tenemos ¿se acuerdan ustedes cuántos lugares se iban a los que morían? ¿a dónde iban los que morían? a Nicta a Tlaloc o las mujeres y los guerreros muertos en la guerra ¿cuál? aquí están los lugares donde van los muertos y el orden que deben de llevar rigurosamente llevan este orden este orden lo entendemos muy bien aquí ¿por qué? porque también se conectan estos personajes pero aquí no voy a poner un lugar tan claro aquí les va un segundo por favor entonces pusimos aquí el orden Sintecutri y si nosotros empezamos a ver este es el Sintecutri Sintecutri El centeo El centeo es el de Antecucchi El Antecucchi sería Chachipicue Las Oteos Las Oteos que son un lugar donde están mujeres El Pepeiropti Y la Antecucchi Pero eso es así Pero aquí esto es una trampa porque así no están en la lámina Si ustedes se fijan en la lámina ¿Qué quiere dar Vicente por favor? Lo que realmente pasa es que aquí se invierte El Chachipicue en esta destra se encuentra del lado derecho, no izquierdo Entonces este figuroso orden que formaba una flor de cuatro pétalos se ve interrumpido en esta parte en donde es el de los colores muy femeninos para las demás partes son más pequeñas Yo lo asocio, lo relaciono mucho con esta forma que tiene la línea la joya porque pues es el de los colores femeninos y es justamente una representación de los femeninos que es la única No, y además eso está... Eso tiene que ver mucho con la flor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no